Bueno, estamos aquí en las afueras de Cintermex, ya libraron al profesor Antonio Cota. Fue amenazado al dueño de Cintermex, que con esa razón me iba a detener. Yo, fue tan burdo el argumento que me daba, que no le hice caso. Seguí repartiendo los volantes y de pronto me pone la esposa y me aprieta el brazo y me empieza a jalar. Allá dijeron, para justificar la detención, que yo me había robado una gorra. O sea, qué burdo, qué tontería. Ahora, llegaron funcionarios, supuestamente del secretario de Educación, diciendo que ellos no habían dado la orden de detención de que me detuvieran. Pero, ¿quién más tiene el poder para ordenar la detención de un compañero de esta manera tan burda? Es obvio que no lo iban a hacer con la fuerza pública que está a su disposición. Lo hicieron con la presidencia municipal y no había argumento para detenerme. Que aquí a la vuelta de la esquina a dos cuadras, ahí estuvimos aproximadamente 40 minutos, no sabía ni qué hacer. Me decía él que lo debía haber atendido respetuosamente. Y yo le digo, oye, ¿de qué manera querías que te atendiera? O sea, yo no discutí con él, no lo agredí, no lo incurié. La razón fue que no querían que hiciéramos la protesta en este lugar. Es obvio que tenemos que incentivar la protesta, porque la reforma está, la reforma educativa que no queremos, la reforma punitiva. Y en un evento, yo les decía que era un evento público, porque aquí estaban dando los premios a los compañeros maestros. Entonces, ante los compañeros maestros, sí vamos a dejar nuestra constancia de que la lucha sigue. La lucha continúa en contra de la mal llamada reforma educativa. Ahora bien, el funcionario allá encargado de la MEI, de la Seguridad Pública, él me dijo que si los encargados de Cintermex les pedía que nos detuvieran, aunque estuviéramos en la vía pública, que nos iban a detener. Yo le dije, pues lánzate con toda la fuerza pública ahorita, porque la manifestación ahí la vamos a hacer afuera de Cintermex. Nunca entramos a Cintermex y no era nuestra intención hacerlo. Siempre estuvimos aquí afuera. Pero sí, la amenaza ahí está latente de que si estamos acá afuera y que si los vigilantes le piden que nos detengan, la amenaza es que nos van a detener. No lo vamos a aceptar eso. Vamos a seguir haciendo las protestas en las manifestaciones en este lugar, porque este lugar es un lugar público. Si lo privatizaron ellos, es bronca de ellos. Sigue siendo un lugar público, porque esta era la fundidora de Monterrey, era del pueblo de Nuevo León. Y aquí vamos a estar en los próximos eventos. Si no quieren que estemos aquí protestando, que la reforma educativa se eche para atrás y que liberen a los compañeros que están detenidos a nivel nacional y que además reinstalen a todos los compañeros maestros. reforma educativa es pura mentira, reforma laboral, esa es la verdad. reforma educativa es pura mentira, reforma laboral, esa es la verdad. Aquí está la muestra, miren, véanle las manos. Ya me lo te he crucificado, Ampelón. Ya me lo te he crucificado. Habla en la reportera. Sí, mira. ¿Puedes decir unas palabras ahí para Radio Amlo? Lo detuvieron por andar repartiendo volantes. Mira, la razón, no te dicen que era por repartir volantes, la razón, no, ninguna razón. Es una desgracia que hayan presos. Decían que adentro el funcionario de Cintermex que me acusaba de que había yo amenazado, que lo había amenazado. Yo nunca quedé al Cintermex. La razón, pues es obvio, ¿no? No querían que hiciéramos la protesta. ¿A quién de esta situación? ¿A quién responsabiliza usted de esta detención a la policía de Monterrey, por si fuera la policía reina o al gobernador? Mira, es obvio que entre autoridades se ponen de acuerdo. O sea, no fue una detención simple. Es obvio, se fueron directamente contra mí cuando yo estaba repartiendo volantes con el argumento de que había amenazado. Yo no me amenazé absolutamente a nadie. ¿Creen que estén ahí con tu dios? Mira, yo siento que ellos dicen que no. Llegó un funcionario que supuestamente lo había enviado el secretario de Educación diciendo que ellos no tenían nada que ver. Pero digo, la forma en la que me detuvieron es obvio que tenían que ver. Alguien es responsable y ellos saben quién lo fue. Pero sería el municipio de Monterrey o el estadio. Buenas tardes a todos los asistentes aquí a su internet. Pero es obvio que tienen algo que ver. Aquí estamos un grupo de maestros. Dice que lo tuvieron 40 minutos detenido a la vuelta. ¿Qué es el grupo de maestros? Somos activos y jubilados. Estamos representando al pueblo de Nuevo León. Porque al pueblo de Nuevo León abran los ojos y me había puesto a disposición de COVID. O sea, de la agencia del Ministerio de Público que supuestamente me acusaba un policía de que le había robado la gorra. Nuevo León y México en general están en peligro. En peligro de extinción. Bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena, felicidades. Estamos en peligro de extinción. Por el convenio ese.